En Chile, cada una hora fallece una mujer víctima del cáncer de mama. Cada 7 minutos, un nuevo caso es detectado. Estas alarmantes cifras sitúan a esta temible enfermedad, la primera causa de muerte en el país. Todo ello lleva a que el tema de la prevención sea vital para impedir seguir engrosando las estadísticas. Si guayantes se tomó en serio la alerta, es por ello que al conmemorarse el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, realizó una corrida familiar recreativa para crear conciencia sobre este flagelo. La actividad fue organizada por la Municipalidad a través de la Dirección de Salud, en conjunto con las oficinas de deporte y mujeres. Hombres, mujeres, niños y hasta mascotas tomaron parte de la jornada deportiva que se desarrolló el 19 de octubre en Avenida Los Héroes. Los entusiastas deportistas con prendas rosadas, color emblema de la campaña internacional, recorrieron los dos kilómetros y medios considerados en el tramo. Es súper bueno, una iniciativa que más que ayudar al deporte, también va a ayudar a la información de este cáncer, que para las mujeres sobre todo y incluso en algunos casos para los hombres, afecta incluso a tempranar, así que merece una súper buena iniciativa. Sí, todas las familias que estamos participando en esto, y si es una forma de apoyar, como dices tú, con los colores, hay que hacerlo. En la oportunidad, además se dio la marcha oficial al proyecto Calles Abiertas del Instituto Nacional de Deporte, que consiste en cerrar cada domingo Avenida Los Héroes y habilitarla solo para actividades deportivas. En el lanzamiento participó el alcalde Antonio Rivas y el Ceremi de Deporte Álvaro Migueles. El jefe comunal valoró ambas iniciativas que lograron fusionarse en un común denominador, que es la salud y la calidad de vida. Una mujer cada hora muere al día por esta causa, es tremenda, es terrible, y por lo tanto yo diría que es bueno que a través de todas las formas, de todas las iniciativas, demos cuenta de aquello. Pero también contarles que domingo tras domingo, 35 domingos, vamos a tener esta actividad en el corazón del chihuayante histórico, en Chihuayante Sur. Nuestra invitación es para que se sumen a este programa de Calles Abiertas y vengan todos los domingos durante todo el verano que está por comenzar a este lugar de chihuayante a correr, a bailar, a andar en bicicleta, a hacer vida en familia, a hacer actividad física. El proyecto Calles Abiertas se desarrollará todos los domingos entre las 9 y las 14 horas hasta el mes de enero. Calles Abiertas se desarrollará todos los domingos entre las 9 y las 14 horas hasta el mes de enero.